¡Opa! Por las riberas se ven arbustos y cocoteros Por las riberas se ven arbustos y cocoteros Y los negros pescadores que en canoas vienen ya Como lanzaban hundiendo sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan el Edén Por todas partes prendidas estrellitas ya se ven Rema, rema, rema ligera un cual Rema, rema, que va llegando ya Rema, 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 que va llegando ya ¡Opa! ¡Opa! Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Al sonar del triqui-taki que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La Pascua que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera que dan ganas de tomar Toma, toma, toma Tómate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas gozar Toma, toma Tómate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas bailar Música Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Con carezas y disfraz Con carezas y disfraces las compases vienen ya Ese golpe de tambora que a la cumbia invita más Con la batalla de flores el desorden se formó Las carrozas y las reinas alegran el corazón Baila, baila Baila la cumbia Juan Baila, baila Que llegó el carnaval Baila, baila Baila la cumbia Juan Baila, baila Que llegó el carnaval Baila la cumbia Juan Hora vamos nosotros La bulla colombiana Reviar Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.